Esta pequeña ternurita es uno de los animales marinos más letales. Le gusta pasear por arrecifes poco profundos, y mientras hacías snorkel, te mordió. Ahora te quedan minutos antes de que el veneno te mate. Así que te conviene seguir viendo. Acá te contamos ¿Cómo sobrevivir al pulpo de anillos azules? Estos pequeños asesinos con tentáculos son más comunes en la costa sur de Australia. Cada uno mide entre 4 y 6 centímetros, pero su minúsculo cuerpo contiene veneno suficiente para matar a 26 humanos adultos en cuestión de minutos. Además, todavía no existe un antídoto para su mordedura tóxica. Entonces, ¿por qué debes fijarte en sus colores? ¿Qué hace el veneno en tu cuerpo? ¿Y cómo te ataca en tierra firme? Paso 1. El pulpo con anillos azules recibe su nombre por las marcas iridescentes que adornan su cuerpo. Pero sé cauteloso ante sus hermosas tonalidades. Esas manchas en forma de anillo solo aparecen cuando el animal está a punto de liberar su veneno mortal. Producen tetrodotoxina, un veneno de acción rápida que inhibe los nervios del cuerpo evitando que envíen mensajes. El pulpo de anillos azules suele camuflarse, por eso, cuando estés cerca al mar, permanece particularmente atento a lo que tocas. Aaron Hodgson estaba recogiendo conchas en una playa de Newcastle, Australia. De repente, sintió una picadura en la mano. Soltó las conchas y notó que entre ellas había un pulpo de anillos azules. Cinco minutos después, sintió que su pecho se llenaba de agua fría. Se le nubló la visión y su ritmo cardíaco se elevó. Por suerte, una persona que estaba cerca lo llevó al hospital, donde tardó casi una semana en recuperarse. Paso 3. Aprende reanimación cardiopulmonar. Cuando alguien es víctima de un pulpo de anillos azules, puede perder el sentido del olfato y sus habilidades motrices. Pero lo más peligroso llega minutos después. Sus músculos respiratorios dejarán de funcionar. Lo más importante es mantener activo el sistema respiratorio del afectado. La única manera de salvarle la vida es realizando reanimación cardiopulmonar de inmediato. Así le ayudarás a respirar mientras llega el auxilio médico. Pero más vale que se apuren, porque una pronta intubación marcará la diferencia entre la vida y la muerte. Paso 4. Usa zapatos. En 2018, mientras pescaba cerca de la isla Jardín, en Australia, Mitchell Ogg fue picado por un pulpo de anillos azules. El molusco se había adherido a un balde de cangrejos en el bote. No notó al animal hasta que sintió la picadura en su pie descalzo. Por fortuna, promédicos de la armada pasaban por allí y lo pudieron atender mientras llegaba al hospital. En la mayoría de los casos, los pulpos muerden cuando las personas los tocan o los pisan. Así que usar zapatos te protege. Paso 5. Si detectas un pulpo de anillos azules, lo más probable es que se aleje de ti. Pero si se siente amenazado, no dudará en morderte y pegarse a tu cuerpo con sus ocho patas repletas de musculosas ventosas. No son animales agresivos y no les atrae interactuar con humanos u otras criaturas. Por eso, sigue nadando sin tocarlos ni hostigarlos. Muy bien, sobreviviste a la mordedura de este pequeño. Pero no es la única criatura marina venenosa que ronda por aquí. ¿Sabías que la cola de una manta raya puede perforar un barco de madera? No te preocupes, existe un baile especial con el que puedes evitar su ataque. Averígualo acá, en Cómo sobrevivir. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para que hagas parte de nuestra comunidad. Y sobrevivientes Averígualo acá, en Cómo sobrevivientes.